Llega Yole mi plebada, les saluda a su compa LRM aquí un clicado por mis compas Los Rams Alcenon Andan, andan acaparando estos plebes, la neta se llevan las morras, se llevan los bucanas No hombre, andan arrasando ustedes aquí nunca hasta el camerino, no se que Como le dicen, se llaman a la raza, al station, no va a estar mas estos los trangazos Cállale, cállale Aquí están los super músicos de mi compa LRM Si, bien Miren nomás, ya escuchan las clicadas Ya yo le pongo ahí viejo, para que chequen toda la plebada A ver, vamos a ver Miren nomás Ya vieron mucho Ya vieron mucho Pasá, andamos por la stage, cállale para acá Con el bajoseto y toda la cosa acá Escuchen nomás Mirenlo, mirenlo Mirenlo, mirenlo No que no eh A todo lo que da, todo lo que da Y decías que no eh Va a estar perro en la noche por acá No madre, a donde unos dedos lo que ando queriendo ahí Llegar a la madre A ver A ver A ver A ver En el terreno, ni en donde me encuentro Yo calo la banda Y siempre me hace mirar Con plebes Con plebes hermosas